¡Gracias por ver el video! Teníamos en este momento que era Nacho, aunque todo el mundo hablaba muchas cosas, pero lo bueno que tienen los frikis es que siempre no aciertas, como siempre dicen 17 nombres, pues es la ventaja que tenemos todos. Y fue una vez al acabar la liga que sí me puse en contacto, me dirigí a su representante y yo le dije yo encantado, pero yo ahí no puedo hacer más. Cuando si tú puedes, pues ya está y hablamos. Y el fichaje se realizó el día 9 de julio, no sé perfectamente, fue cuando mandamos contratos y todo, o sea que lleva fichada buena avenida hace 10 días. Incluso cuando alguien anunció antes, todavía no estaba fichada. Entonces, la primicia fue evidentemente el día 9, que es cuando se firmó el contrato con ella. Y haciendo este inciso, que tampoco va más, que lo importante es el baloncesto, pues Ana, que te voy a contar, que encantado, que como te he dicho siempre que te he visto, yo creo, todas las veces en mi vida, que si te sigues oyendo al pabellón, Ana, quédate, Ana, quédate, porque a mí todavía me suenan los oídos. Y darte este proyecto a ti, a más dos años, conociendo cómo conoces la calidad como entrenadora, pero aparte el feeling que das siempre, la manera de tratar a todo el mundo, las jugadoras, lo que necesitamos muchas veces, mucho corazón y tú lo tienes. Y pasión y ganas yo creo que por este club, que desde luego ha sido entre los 20 mejores de tu vida, seguro, ¿entiendes? Pero bueno, estoy muy contento de poder presentarte y yo poco más voy a decir que gracias y que bueno, que yo creo que vamos a disfrutar mucho contigo y que si son dos, pues son dos, pero que no paremos si hace falta. Es devolverte el agradecimiento, Jorge, porque obviamente el estar aquí no ha sido fácil, pero os podéis imaginar, y si no os lo imagináis, os lo digo, lo emocionada que estoy del día de hoy, de la presentación, de empezar este nuevo proyecto, de tener un gran reto por delante y bueno, como os podéis también imaginar, he visualizado este momento, el poder ser entrenadora del club con el que he vivido tantas cosas, tantas cosas positivas, porque las negativas no me acuerdo, pero incluso las finales perdidas nos hicieron llegar a poder ganar tantas cosas, ¿no? Entonces ya sabéis que el ADN Salamanca lo tengo y vamos a afrontar esta nueva temporada, sobre todo creando o intentando crear un equipo con mucha identidad e intentando competir lo más alto que nos pueda llevar, ¿no? donde Wittburg se pueda sentir muy atraído y muy identificado con lo que podamos expresar, ¿no? Ese es un poco el ADN que vamos a intentar tener, intentar vamos a hacerlo y tenemos las jugadoras para poder hacerlo. Bueno, el primer contacto lo tengo con Jorge cuando acaba la liga y cuando veo su nombre pues me late el corazón y se para un segundo todo, ¿no? Y bueno, por las circunstancias en las que estaba mi cabeza empieza a volar y claro que lo tengo claro, pero sabía que no iba a ser fácil porque yo tenía un compromiso con Jairis y tampoco sabía cómo iba a ser, ¿no? Pero sí que al escuchar la propuesta sí que lo tengo claro en ese momento, ¿no? Bueno, ha sido muy largo, ha sido realmente largo desde el día siguiente que acabó la final al día que firmamos, hasta el día que firmé, pues ha sido muy largo todo, ¿no? Me hubiera gustado que hubiera sido obviamente más corto, pero bueno, las cosas son así y al final esto es profesionalismo y hay que gestionar las cosas. Durante todo ese proceso ha habido altibajos porque, bueno, pues ha habido momentos de más incertidumbre, aunque en mi cabeza lo he tenido siempre claro y, bueno, desde el primer momento muy metida y muy orientada a lo que me imaginaba que podía ser la temporada. Bueno, yo al final tenía un contrato firmado, lo primero, estaba en una situación buena y Jairis tiene un buen proyecto, me habían tratado muy bien y esa es la realidad, ¿no? Yo lo que le digo a Jairis es si, no sé porque no estoy en la situación, pero si ha sido Salamanca quien ha venido y para mí si viene Salamanca es el club en el que yo quiero estar y en el que quiero entrenar y en el que quiero dar mi siguiente paso, ¿no? Bueno, vuelvo a repetir, no sé lo que hubiera pasado si hubiera sido otro club, pero lo que tenía claro es que cuando recibí la llamada iba a ser que sí. Sí, bueno, esto es todo, ¿no? El reto yo creo que es la palabra que llevamos o que yo llevo, esto es más que un reto, ¿no? Es algo que lo llevo dentro y el primer reto como dentro del club es crear el equipo, es poner todas las piezas juntas y acabar entendiendo que todas tenemos que tener el mismo objetivo. Lo bueno, una de las cosas muy buenas es que siete jugadoras repiten, creo que es algo muy bueno teniendo en cuenta, a pesar de todas las dificultades que han tenido el año pasado, se pueden coger muchas cosas positivas y es un buen empezar, ¿no? Además de las personalidades y el talento que hay en la plantilla, que me une bastante, o mucho, a lo que a mí me gusta de la jugadora. Entonces, creo que todos son buenos empezares para tener ese objetivo muy, muy claro que es luchar por las finales y competirlas. Sí, bueno, siempre condiciona, ¿no? Porque estamos a la espera de que también Silvia se vaya recuperando, de que Fasulas acabe recuperándose, de que sí que acaben en la EWA, que tampoco sabemos cuándo, de tener la Supercopa el 28 y el 29. Son circunstancias que las tenemos que poner y intentar crear las mejores circunstancias en la pretemporada para poder crear el mejor equipo posible ya desde el inicio, ¿no? Porque, como ya sabemos, la exigencia es ya el 28 y el 29. Entonces, creo que entre todos estamos intentando poner los medios para poder tener el mejor equipo posible lo antes posible, ¿no? Bueno, yo creo que un placer, seguro un placer. He podido hablar con ella. Cuando ella tenía 18 años fue compañera mía en el Mundial 2006, si no me acuerdo. Hemos jugado juntas, hemos ganado juntas. Es una jugadora que respira perfumería esa avenida y que es el símbolo de este club. Y además con muchísima inteligencia emocional y con liderazgo. Y creo que lo único que quiero es ayudarla, ¿no? A que ella pueda rendir en el campo y a que pueda ser feliz en el campo otra vez. Sí, la conexión con Wittburg está creada. Y además que Wittburg, yo la última vez que jugué aquí fue en el 14-15. Siempre me ha tratado muy bien cuando he vuelto. Pero es que creo que hasta es una versión mejorada, ¿no? Lo que Wittburg hizo el año pasado con todos los sold-outs y cómo respondió al equipo. Creo que estamos en un punto en el que podemos crear incluso mayor conexión todavía. El público está expectante, ¿no? También y creo que está ilusionado con esta nueva temporada. Y bueno, ahora nosotros tenemos que responder y sobre todo crear un equipo que ellos se sientan identificados. Sí, es la palabra clave, ¿no? Ganar, ¿no? Y en este club hemos ganado mucho y después de mí también han ganado. Con lo cual, cuando ganas mucho y tienes un periodo donde no ganas, es complicado ese periodo. Pero estamos en un punto en el que tenemos que volver a estar en la posición para poder ganar. Y me conocéis y sabéis de mi competitividad. Y lo bueno, vuelvo a decir, es que la plantilla está plagada de jugadoras que saben ganar, que han pasado por un proceso de no ganar y que quieren y tienen hambre de ganar. Entonces, estamos en la misma línea, igual que Jorge, igual que la afición. Y bueno, ahora hay que estar en la posición para... Bueno, yo creo que parte de mi personalidad y parte de lo que yo era como jugadora, también lo pongo en el campo, exijo mucho en el día a día. Me gusta mucho que los entrenamientos sean lo más parecido a cómo gestionar un partido, a nivel competitivo, a nivel de exigencia, a nivel de ritmo. Y me gusta crear equipos. Es donde pongo más y donde colocar cada pieza. Porque cuando volvemos a cada equipo campeón, es porque las piezas han clicado y porque todos los roles van a su sitio. Está claro que cuando llegas a jugadoras de este nivel, la jugadora quiere un rol más importante, pero para formar equipos campeones necesitas que todas las jugadoras estén en un rol y que formen parte del equipo. Es un poco mi ADN, tanto en ataque como en defensa, que toda la jugadora forme parte de. No me gusta que las jugadoras se descuelguen del equipo. Son temporadas muy largas, muy exigentes. Hay lesiones y creo mucho, vuelvo a decirlo, en que los equipos campeones se crean con todas las jugadoras metidas dentro de lo que es el equipo. ¿Cuál es la ilusión? Ilusión tengo por empezar la pretemporada y mirar el 28 y el 29. Y esto me lo vais a escuchar un montón. Me gusta ver la foto grande, pero tener objetivos muy claros. Lo he hablado con todas las jugadoras. Una vez pase la Olimpiada, el foco lo tenemos donde lo tenemos. Y esto es mucho de ir en el día a día, de surfear los momentos que van a ser complicados y de ir creciendo como equipo. Para mí el reto más importante es salir de esta temporada, donde todas las jugadoras o un porcentaje muy alto hayan mejorado y se hayan revalorizado y estén contentas y hayamos formado ese equipo. Si conseguimos eso, seguro, es porque estamos compitiendo en lo más alto. Obviamente, este año con el formato de Euroliga, la final a seis puede ser un objetivo que podemos buscar, aún sabiendo cómo es la Euroliga de difícil, aún habiendo no acabado todos los rosters de los equipos y sabiendo la dificultad. Pero, por supuesto, el llegar a las finales tiene que ser un objetivo para nosotros. ¡Gracias!